Gabo Gol Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mañana en el estadio Hernando Siles a partir de las 16 horas, hora boliviana, la verde, recibirá por la fecha número 7 de estas eliminatorias rumbo al mundial a la selección de Venezuela. Por parte de la selección Vinotinto, recordemos que no podrá contar con sus dos máximas figuras, Salomón Rondón y Jefferson Soteldo, ambos por lesión. Esta mañana estuvieron entrenando en la ciudad de Santa Cruz, llegarán mañana mismo a la ciudad de La Paz para enfrentarse a Bolivia. Mientras que por el lado de nuestra selección nacional, recordemos que estuvieron concentrados en Guarina en los predios de Always Ready. Con todo el equipo al 100%, incluyendo a Dani Bejarano, quien recordemos en los últimos días, fue incluido en la lista de convocados. Y ojo que esta podría ser la alineación que presentará el profe César Farías ante la selección venezolana. Bajo los tres palos estará el portero Carlos Lampe. Línea de cuatro en la defensa, Jorge Enrique Flores, Luis Aquín, Jairo Quinteros y Diego Bejarano. Tres hombres en el medio sector, Leonel Justiniano, Ramiro Baca y Ervin Saavedra. Mientras que en la delantera estarán Rodrigo Ramallo, Henry Baca y el goleador de nuestra selección, Marcelo Martins. De esta forma, estaría planteando el partido César Farías para sacarle los tres puntos a la Vinotinto. Recordemos que Bolivia debe empezar a revertir esta mala racha de resultados, que empezó con tres derrotas y un empate en estas eliminatorias. Personalmente, yo confío en que la selección podrá sacar adelante el partido y podrá llevarse sus primeros tres puntos de esta eliminatoria mundialera rumbo a Qatar 2022. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Creen que Bolivia venza a la selección Vinotinto? ¿Creen que Venezuela vencerá a la verde? ¿O creen que el partido terminará con un empate para ambas selecciones? Los leo en los comentarios. Eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden darle un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique de mi próximo video. Igualmente, no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción. Así que nos vemos en un nuevo video aquí en GaboGol. ¡Gabogol!